Un gusto saludarles, me acompaña don Freddy Gómez, es representante de la AMDEP y miembro de la mesa multisectorial. Están analizando que en estos departamentos donde hay alta incidencia del COVID-19, se vuelva la restricción de la circulación a dos dígitos por día, pero esto será un análisis que deberán de hacer en la próxima reunión. Un gusto saludarles, don Freddy. Muy buenas, licenciado, y un saludo ahí a todo el auditorio de HCH. En efecto, nosotros hemos venido manejando que la responsabilidad, por ejemplo, compartimos el pensamiento, don Alberto, su salud es su responsabilidad. Mire, nosotros hasta este momento estamos esperando los informes de los veedores, tanto de movilidad como de la vigilancia. Recuerde que ahorita estamos viviendo ya los efectos de lo que fue la Semana Santa, lo que fue el proceso de las elecciones, y a la gente se le ha hecho un llamado de actuar con responsabilidad. En este momento estamos mirando varios municipios, muchos departamentos pegando el grito porque se ha llegado a un colapso. Pero esto, licenciado, no es más que la desobediencia, porque nosotros en las últimas reuniones que tuvimos previo a las elecciones le pedimos, llamamos al tribunal de elecciones, llamamos a la gente de los partidos políticos para que se comprometieran. O sea, don Freddy, que en estos departamentos como Lancho, La Paz, Comayagua, Copán, por desobediente les pasa esto. Claro, es que aquí no debemos de bajar la guardia, aquí su salud es su responsabilidad. Si usted, como persona individual, descuida el protocolo de bioseguridad, ¿qué le va a pasar a un municipio si las autoridades se descuidan? Vea la movilidad que hubo ahorita en el departamento de Lancho, con las cercanías de Trujillo y todo eso. Los alcaldes se descuidaron, la gente en Copán. Entonces, todo eso que tienen es la consecuencia de que a la desobediencia. Por tanto, nosotros les recomendamos no bajar la guardia, estar al pendiente y decirles que, como representantes en la mesa multisectorial, estaremos llevando esta iniciativa de que donde se tenga que actuar o aplicar nuevamente el cierre con dígitos para lograr el control del contagio, lo vamos a hacer. Muchas gracias. Don Freddy Gómez, de la AMDEP, ante la mesa multisectorial, y esta decisión que se estaría analizando en las próximas horas que serán convocados a una reunión. Junto a Johnny Duarte, yo vuelvo con ustedes.